Tenemos aquí en cabina a Carlos Santiago, y es precandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Metepec. Muy buenos días, Carlos, ¿Cómo estás? Hola, buenos días a los dos, gracias Naim, y bien por este esta atenta invitación, Alejandro Alejandré, me da mucho gusto saludarte. Carlos, bienvenido. A este gran auditorio que ustedes tienen, que la verdad día con día se suma más gente, los felicito por esta este gran auditorio, y gracias por la invitación. El mismo auditorio que nos pidió, oigan, inviten a Carlos Santiago, queremos escucharlo al micrófono, queremos ver qué está haciendo, porque Metepec de repente tiene ahora una oferta política, pues muy nutrida, creo yo, incluso hasta típica. Fíjate que el caso particular de Metepec es un municipio importante, sin lugar a dudas, de trascendencia nacional, es un municipio importante, verdaderamente, por todo lo que implica, ¿No? Ese es un municipio que sí, si lo comparas con Nezahualcoyo, con Laucalpan, pues la verdad el tema de población es una gran diferencia, pero en el tema per cápita, quiere decir que un municipio importante a nivel nacional. Sí, por supuesto, tiene una importancia destacable en el tema de inversión privada, se ha convertido un polo de desarrollo importantísimo, Naim. Es un polo de desarrollo, y sobre todo, un tema de residencia de todo el Valle de Toluca, que pues ha crecido con muchos años. ¿Cómo has visto las calles? Platícanos de Metepec. Fíjate que en el caso particular, como tú bien lo dijiste, en el tema de desarrollo inmobiliario, desarrollo habitacional, Metepec ha crecido en los últimos treinta años, de manera impresionante, y sobre todo porque tú puedes ver también Metepec en una, no como Huizquilucan, por ejemplo, que tiene una zona residencial como Interlomas, la zona de pueblos y la zona tradicional, en el caso particular. Aquí no, aquí ves en esas tres condiciones, en una misma calle, en el tema de Metepec, ves un fraccionamiento y a un costado, ves también que vive una gente muy humilde. Entonces, lo que tenemos que hacer en Metepec, de alguna manera, como vecino, hoy lo veo, es pues ayudarnos entre vecinos, y en esa medida hemos venido nosotros trabajando con los vecinos para ver cómo podemos ayudar. Pero sin duda, Metepec ha crecido de una manera importantísima en materia habitacional. Carlos Santiago, residente de Metepec de toda la vida. Fíjate que yo tengo muchísimos años ahí, casi, no toda la vida, pero casi como si fuera toda la vida, tengo ya muchos años asentados en el municipio de Metepec, y ahí he decidido prácticamente escoger el lugar en un municipio privilegiado, diría yo, para morirme, y para que mis hijos tengan hijos ahí. Carlos, ¿qué te lleva a nominarte como aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de este municipio? Fíjate que algo que he hecho toda mi vida ha sido algo de estar ayudando a la gente. Desde que yo tengo uso de la razón, desde muy niño, siempre estás viendo por las personas en el ámbito donde estés. Y cuando te enfocas en un tema laboral, yo tengo 28 años prácticamente en el servicio público. Esos 28 años, pues, no quiero decirte que no he tenido ningún día, de alguna manera, este, que no esté trabajando. Siempre me invitan de un día a otro, a algún lugar. Eso te habla de que damos resultados. Eso te habla de que te tiene que gustar el servicio público para poder realmente demostrar que puedes tú y que te apasiona y que te gusta esto. Por eso es que he decidido hoy, porque la misma gente me ha dicho, oiga, ¿usted por qué no busca? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no nos ayuda a resolver muchos problemas, incluso hoy de la ciudadanía, hoy como ciudadanos? Sí, por supuesto. Oye, Carlos, háblanos de, justamente, de este equipo que estás formando. Sabemos que vienes por parte de Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo está conformado tu equipo? ¿Quiénes son ustedes? Fíjate que Movimiento Ciudadano como tal es un partido, pues, que viene de alguna inercia que antes se llamaba Convergencia, ahora es Movimiento Ciudadano, pero hoy me ha gustado mucho cómo Movimiento Ciudadano se ha venido conformando en un tema nacional. Yo platicaba hace tiempo con Luis Donaldo Colosio, platicaba con algunas gentes que, hoy, jóvenes, que nos permitimos estar buscando un posicionamiento para ayudar desde la trinchera en la que estamos a la sociedad. Hoy, en el caso particular de Movimiento Ciudadano, el BID, viendo sus principios, su vocación, en dónde ha crecido Movimiento Ciudadano, es lo que me ha llamado a mí la atención en incluirme en este gran proyecto. Y nosotros hemos venido conformando este proyecto a través de la ciudadanía, ir viendo cómo un ciudadano común está conformándose para ir viendo cómo puede ayudar a otro vecino, a otro ciudadano. Por eso, el nombre de Movimiento Ciudadano, en donde encajamos en un perfil perfectamente para ayudar de vecino ayuda a tu vecino. Y en esa condición hemos estado integrándonos muchos como partido, en este partido político, de simplemente vecinos, que tienen todos los vecinos, de cierta manera, muchas cualidades, ¿no? Y ahí es donde estamos conformando e integrándonos. Desde el, el, la gente muy sencilla como el albañil, como el carpintero, como los empresarios en el municipio de Metepec, de gran talla, que hay empresarios importantes también en el municipio, de, en todos los niveles, la ama de casa, el obrero, el que trabaja muy cerca de ahí, en, este, en alguna, pues, institución, incluso hasta bancaria. La verdad es que hemos conformado un movimiento muy social, muy ciudadano, y de hecho, por eso estamos conformando de todas las gamas en, este, y de todas las clases sociales, este, este partido en Metepec. Se ha dicho que esta es la jornada electoral más importante de la historia moderna de la, de la vida democrática del país. Por el significado, sí, evidentemente, pero también por la cantidad de personas que van a votar. Se integra también una gran cantidad de nuevos votantes, de jóvenes sobre todo, evidentemente de jóvenes, que tendrán en sus manos la definición partidista o de candidatos a lo largo de esta jornada. ¿Tú cómo te sientes con respecto a los demás candidatos que ya por ahí, o los aspirantes que ya por ahí empiezan a figurar dentro de la escena política de Metepec? Fíjate que en el caso particular de Metepec, hay, sin lugar a dudas, mucha participación. Y sobre todo, pareciera mentira, pero en Metepec, tú sabes que en todos los años anteriores que ha habido elecciones, Metepec siempre saca una votación más alta que la media estatal. Es decir, la vocación del municipio de Metepec, que tiene una gran preparación académica, incluso podríamos decirle por su circunstancia per cápita económica que vive ahí en Metepec, eso te posiciona en un tema de mayor participación. Por eso los aspirantes que yo hoy veo en esta contienda electoral que se avecina, pues de alguna manera hoy estarán muy sujetos al escrutinio de la sociedad. Y quien haga bien las cosas y quien no las haga será el ciudadano el que podrá tomar su definición para poder ir viendo a quién elegir en esta elección. Por eso hoy creo que en esta circunstancia uno se siente, en mi caso, nos sentimos muy seguros, muy satisfechos, porque hay dos cosas en el ámbito de mi vida pública y privada que yo tengo y que lo digo con un gran orgullo. Soy un agente honorable en donde no he entrado en un tema de corrupción. En los 28 años que he tenido en el servicio público, pues me ha dado una gran experiencia para poder estar en un municipio, pues de alguna manera importante, que se tiene que gobernar con un agente con experiencia y sobre todo honorable. Y estos 28 años de servicio público, yo soy ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la UNAM, y eso te ha permitido tener varios cargos en el gobierno del estado donde has manejado mucho la administración de la obra pública. Y eso hoy quiero decirte con gran orgullo a ti y a tu auditorio que de alguna forma Carlos Santiago es un agente honorable que no tiene hoy ninguna observación ni en el órgano superior de fiscalización ni en los órganos de contraloría del gobierno del estado en donde he estado laburando. Eso habla de la honorabilidad en mi trabajo, eso habla de la gran experiencia durante 28 años que los otros candidatos no la tienen y eso te permite caminar muy adecuadamente en el municipio. Por supuesto. Es pues un perfil de servicio público, Nay. Sí, un perfil con bastante trayectoria, 28 años y hablando ya un poquito más del tema de MTP, ¿cuáles son las necesidades que tú has visto así de MTP que tú veas? Pues mira, MTP tiene grandes problemas ahorita, hoy dos muy serios, el tema de inseguridad es un tema muy complicado, es un tema en el que no es propio de MTP, pero sin lugar a dudas MTP se ha vuelto un foco de atención para la delincuencia importante, solamente decir MTP atrae el municipio, porque piensan que hay gente que pues de alguna manera vive este decorosamente o eso hay familias acomodadas ahí y eso permite o eso involucra que las a los mismos delincuentes lleguen de manera a este pues continua al tema al municipio de MTP. Y otro de los temas también fundamentales este es la falta de empleo, hay una gran falta de empleo, este tema de la pandemia que ha sido un tema muy complicado, muy difícil, a quien ha podido soportar, quienes los que tenemos negocios aguantamos para poder soportar la carga financiera y económica y de estabilidad al interior de una empresa, pues nos hemos visto la necesidad de aguantar, pero hay quienes no y desgraciadamente ha habido mucho desempleo y eso hoy a MTP lo tiene verdaderamente hundido el tema económico, por eso creo que esos dos temas son fundamentales. Otro tema que también es importante es el tema de la salud, el tema de la salud sin lugar a dudas hoy nos ha pegado mucho con el tema del COVID, pero desgraciadamente también por ponerte un ejemplo, los centros de salud hoy no operan como deberían de estar operando, este llámese el gobierno que quieras, el estatal, el federal o el municipal, que tienen la gran posibilidad y la responsabilidad en este sentido, vemos hoy un gran abandono en el tema de salud. Seguridad, salud y el tema económico. Sí, por supuesto, será interesante en cierto momento ya conocer de primera mano cuál va a ser el plan que seguramente ya están perfilando como fortaleza dentro de las propuestas de campaña, para eso Carlos Santiago, las fechas clave dentro de tu aspiración política. Mira, este, ahorita estamos prácticamente como bien lo dices tú, ya habrá momentos para hablar de la plataforma electoral, hoy no estamos en temporada de veda, digámoslo así, no podemos hablar mucho de compromisos, de una plataforma electoral, pero los tiempos son muy claros, el treinta de abril prácticamente arranca la campaña, nosotros estaremos en próximos días ya siendo candidatos, hubo nada más un candidato único en el municipio de Metepec por momento ciudadano, ese es tu amigo Carlos Santiago, y ahí es donde estaremos seguramente conformando pues una un equipo de trabajo interesante de ciudadanos que le aporten verdaderamente al municipio de Metepec, una gran importancia con su de con su capacidad tanto intelectual como social. Evidentemente. De esas fechas, Naime, estaremos pendientes. Sí, estaremos muy pendientes, y una última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando en este momento? Que finalmente son parte muy importante. Fíjate que a mí me da mucho gusto estar contigo, Naime, estar contigo Alejandro, con todo tu equipo, además este rotativo, porque de alguna manera en el programa también, este sin filtro, pues veo puros jóvenes, y eso para mí es una gran, gran satisfacción, porque son jóvenes preparados, son jóvenes que tienen una gran capacidad para poder llevar a cabo este tipo de programas, y en el caso particular de tu servidor, pues se siente uno joven, ya no tan joven, pero también de alguna manera, este, no, no, fíjate que, fíjate que me siento joven, y eso, este, eso alienta, porque si tú vieras también el equipo de trabajo con el que estamos, tenemos muchos jóvenes. A mí siempre en los equipos de trabajo me ha gustado mucho trabajar con jóvenes, darles la oportunidad a los jóvenes, porque creo que es la gran fortaleza que debe de estar empujando, este, junto con la experiencia, debe de estar empujando cualquier proyecto. Y en el caso particular de los jóvenes, yo lo que les diría, les mandaría el mensaje, es que trabajemos juntos, no nada más por Metepec, sino por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestro estado, por el país, porque los jóvenes necesitamos empezar a levantar más la voz, y accionar como hoy en día lo hemos estado viendo. Carlos Santiago, aspirante de movimiento ciudadano interno a la presidencia municipal de Toluca. Los tiempos están delimitados por la propia legislación electoral del estado, esto nos irá dando también la pauta para, en función del tiempo, ir platicando ya con cada uno de ellos como candidatos en forma. Carlos Santiago será uno de nuestros invitados en cierto momento, Carlos. No, te agradezco mucho, y nada más con una corrección de Metepec. Ah, perdón, dije de? Toluca. De Toluca, perdón, perdón, estamos pues, para todo el Valle de Toluca, y esto incluye el municipio de Metepec, un municipio pujante, importante, de donde nos han comunicado en repetidas ocasiones a través de la línea telefónica, y también de las redes sociales, que quieren saber de los candidatos, que quieren conocerlos, y que quieren tenerlos al micrófono, para saber cuál es su plataforma de campaña en su momento, así lo daremos a conocer. Carlos, muchas gracias. Al contrario, Alejandro, siempre es un placer de ver a saludarte, Naim, siempre es un gusto estar, este, con ustedes, para mí es un honor y poder hablarle al auditorio tan grande que ustedes tienen. No, muchas gracias a ti por estar aquí en cabina, y aquí en vivo en cabina, porque no está ni grabado ni nada, estamos aquí en vivo en la cabina, y es un placer para sostenerse aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Carlos Santiago, precandidato a la alcaldía de Metepec por Movimiento Ciudadano, lo tendremos más adelante también para que nos traiga ya en forma qué propuestas tiene. Esto es Sin Filtro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!